Mamá, deja de joderme, todo te duele, solo paras llorando, en todo te metes, en mi vida Ojalá te murieras, ya estás vieja El encanto de corazón Por medio de este canto, quiero decirles, que si tienen a sus padres vivos Es el momento, que les devuelvas, lo que te dieron De decirles, cuanto los quieres, cuanto los amas Es el momento, que les devuelvas, lo que te dieron De decirles, cuanto los quieres, cuanto los amas No vaya a ser, que te suceda, lo que a mí me pasó Hoy que ya no, tengo a, mis padres vivos Recién me nace, cuidarlos y abrazarlos Entenderlos, así como ellos, me entendieron Además de eso, decirles, cuanto los amo Cuando solo de ellos tengo, sus recuerdos Ahora que no los tengo a mi lado, me doy cuenta La falta que me hacen Porque amor de padre, solo hay uno No entiendo, como pude estar tan ciego De que por nada, de este mundo, me di cuenta Que amor de padres en esta vida, solo hay uno Y como el de ellos, no habrá jamás ninguno Que amor de padres, en esta vida, solo hay uno Por eso les digo, si ustedes los tienen vivos Díganles, demuéstrenles, lo mucho que los aman Por eso les digo, si ustedes los tienen vivos Díganles, demuéstrenles, lo mucho que los aman De decirles, cuanto los quieres, cuanto los amas